hola amigos bienvenidos a la vídeo crítica de del revés 2 una de las películas de animación más esperadas del año y con toda la razón puesto que nos devuelve a una gran joya de pixar como es la primera película del revés inside out en ella conocíamos las emociones básicas que rigen a una persona en plena formación que son la alegría la tristeza el miedo el asco y la ira ahora vamos a ver cómo el botón de la pubertad activa un montón de nuevas emociones y hace que la personalidad de really vaya cambiando poco a poco la vamos a conocer de una forma más humana que nunca así que es muy probable que quienes no se enamoran del personaje en su día lo hagan ahora con esta segunda entrega en la cual vamos a reconocer pues muchas de las emociones por las que pasamos durante nuestra juventud y seguimos pasando a lo largo del periodo adulto del revés es una película emocionante divertida y llena de color así que visualmente es muy atractiva y tiene la capacidad de poder enganchar a un público joven con gran facilidad pero es que además también tiene una doble vertiente que es capaz de meterse en temas tan complejos como la creación del autoconcepto de la personalidad propia también sobre cómo superar una crisis de ansiedad y sobre todo lo malo y lo dañino que es no superar la frustración y procesarla para poder incorporarla a nuestras vivencias de una manera natural la verdad es que es un buen manual para seguir ahondando en todas estas cuestiones haciendo que sea casi divulgativa en ese sentido y que sea fácil para el público más joven lo que va a hacer que se disparen estas nuevas emociones es el botón de la pubertad y cuáles son bueno pues muy reconocibles la ansiedad el aburrimiento la vergüenza la envidia y la nostalgia cada uno de estos nuevos personajes tiene pues eso una personalidad propia por su aspecto su manera de moverse de hablar y la verdad es que son tremendamente divertidos y además pues hacen que todo esto entronque con la parte física de really que bueno como decimos es súper reconocible todos hemos pasado por ahí o hemos visto a los demás pasar por ahí y eso lo que hace que sea tan divertido también tenemos momentos descacharrantes de los de reír a mandíbula batiente y tienen que ver además con algún personaje relacionado con videojuegos ahí lo vamos a dejar pero bueno si teníamos a ese amigo imaginario en la primera película aquí tenemos secretos inconfesables tenemos también esos héroes de la infancia que nos acompañan aunque no nos guste decirlo cuando ya somos un poco más mayores y bueno pues algunas alusiones a personajes de series por ejemplo infantiles que son muy divertidas y que también vais a saber reconocer como colofón la película tiene un mensaje precioso que es el de la aceptación que empieza evidentemente por uno mismo si uno se acepta a sí mismo tal y como es con sus defectos y sus virtudes pues es fácil que los demás también sepan hacerle ese reconocimiento no y aceptarlo tal y como es así que al final de todos los títulos de crédito como suele suceder en las películas de animación aparecen los nombres de los niños que han nacido durante el proceso de creación de la película y hay una preciosa dedicatoria diciendo que bueno evidentemente sus padres los quieren tal y como son así que perfecto si esto es lo que nos espera en los próximos 10 años aquí llega nuestra vídeo crítica sin spoilers de la película esperamos que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo que salgáis con una sonrisa de oreja a oreja y estéis deseando compartirla con el resto de la gente así que si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros a nuestro canal y como siempre nos vemos en los fines